Yo produce un bebí No sé cómo se cura este mal Este mal de amor que no se quita Ay, si me dieras tú la medicina De seguro me aliviaría Pero si ya tú no me la das Ay, 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 ay Creo que me voy a enfermar Así es María, la coqueta y comprensiva La que con un beso me transforma hasta la vida Así es María, la coqueta y comprensiva La de ojito bella inspiración y me domina Pero si ya tú no me la das Ay, 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 ay Creo que me voy a enfermar Así es María, la coqueta y comprensiva La que con un beso me transforma hasta la vida Así es María, la coqueta y comprensiva La de ojito bella inspiración y me domina Falta un cuarto ya para las seis El reloj, la radio, la oficina Ay, el tráfico lleno, la avenida Gol desesperado para ir hacia la cita Ella siempre es bella y su sonrisa Saluda a la gente con amor y alegría Y ese estilo de su caminar Siempre hermosa y bella y natural Como una flor que no se puede deshojar Así es María, la coqueta y comprensiva La que con un beso me transforma hasta la vida Así es María, la coqueta y comprensiva La de ojito bella inspiración y me domina Oye María, tú sabes que eres mi inspiración Recuerda que solo tuya es esta canción Díselo tú Sosa, que ella es la mujer de mi vida Así es María, la coqueta y comprensiva La que con un beso me transforma hasta la vida Así es María, la coqueta y comprensiva La de ojito bella inspiración y me domina Oye María, tú sabes que eres mi inspiración Basta un cuarto ya para las seis Díselo la radio, la oficina Ay, el tráfico lleno, la avenida Gol desesperado para ir hacia la cita Así es María, la coqueta y comprensiva La que con un beso me transforma hasta la vida Así es María, la coqueta y comprensiva La de ojito bella inspiración y me domina Ella es mi vida